¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ese comentario me hizo pensar en la relación, o tal vez debería decir mejor las relaciones, que hay entre el fútbol, la política y el poder. En cómo este fenómeno de masas genera reacciones complejas, y diría que hasta contradictorias, que van desde la utilización del fútbol para adquirir notoriedad y réditos políticos para muchos, hasta el miedo que esos mismos tienen frente a las multitudes reunidas que convocan en general todos los triunfos deportivos. Y entonces pensaba que es que el fútbol, como espectáculo de masas, es sin duda un escenario privilegiado de la disputa política. Alrededor del fútbol se entrelazan, digamos, sentimientos, intereses diversos, y se construye también un poco el imaginario y la identidad de pueblos enteros, entre ellos el nuestro y el argentino, ¿no? El uruguayo y el argentino. En el caso uruguayo casi me atrevería a decir que la épica del Uruguay es la épica del fútbol uruguayo, ¿no? Que se ha, digamos, difundido con esto de la garra charruba. Sin duda, el fútbol es el deporte más popular del mundo, y por serlo, se convirtió en una de las empresas que más dinero mueve actualmente a nivel global. Las grandes marcas ven a este deporte como una excelente vía de publicidad para sus productos, ¿no? Todos los equipos de fútbol suelen tener importantes, suelen estar patrocinados de alguna manera por empresas a las que les interesa ser reconocidas en su país y también a nivel global, muchas de ellas, y así ampliar ventas y ganancias. La FIFA es en sí misma una gigantesca empresa porque, como escribía Eduardo Galeano en uno de sus libros que le dedica al fútbol, que era una de sus pasiones, el juego se ha convertido en espectáculo y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo. Ese poder de convocatoria que desata pasión de multitudes en buena parte del mundo, ya se trata de los equipos más locales, digo, Peñarón, Nacional, River, Boca, Independiente, como especialmente cuando hablamos de las elecciones nacionales, atrajo y atrae al poder económico y a los actores políticos también. Ese arraigo popular, o por ese arraigo popular, mejor dicho, siempre hubo intentos de manipulación del fútbol por parte de los gobiernos y en especial de las dictaduras. Los casos de personalidades de la política que han ocupado, que ocupan cargos directivos en instituciones deportivas, se extienden en el espacio y en el tiempo. Esta doble pertenencia, digamos, como políticos y dirigentes deportivos, tampoco es un rasgo exclusivo, aunque sí muy difundido, del fútbol en nuestras dos orillas. Hitler, Mussolini, Franco, también usaron, y son paradigmáticos, en el uso de los deportes y del fútbol en especial, como propaganda política. Es como un lugar común recordar que Mussolini, por ejemplo, con el afán de demostrar la superioridad del fascismo, se encargó de organizar y financiar el Mundial de Italia de 1934. Y de alguna manera, como los italianos lograron alcanzar el título, el dictador lo usó para afianzar su poder. Dice un historiador uruguayo, que además es exfutbolista profesional, Gerardo Caetano, que los que creen que el deporte no tiene nada que ver con la política, o no saben nada de deporte, o no saben nada de política. En la Argentina, en el Mundial de 1978, por ejemplo, hubo una búsqueda de manipulación del sentimiento nacionalista. Jorge Videla, el dictador designado por la Junta Militar Argentina, buscó contrarrestar las campañas de las organizaciones de derechos humanos, organizando e inaugurando el Mundial, al que paradójicamente, en su discurso inaugural, nombró como el campeonato de la paz. Y sus seguidores repartieron, todavía conservo una de esas calcomonías, pegotines que tenían la forma de un corazón, la bandera argentina de fondo, y la frase, los argentinos somos derechos y humanos. En ese mismo momento, las madres de Plaza de Mayo hacían su ronda en la plaza con sus pañuelos blancos. Y en su momento, el triunfo argentino sirvió como catalizador de sentimientos nacionalistas y fue una espesa cortina de humo para tapar los acontecimientos nefastos de esa época. Pero también, y ahí creo estriba la compleja relación entre lo político y el fútbol, sirvió para que algunos periodistas europeos que llegaron para cubrir el campeonato difundieran las primeras imágenes de las madres de Plaza de Mayo. Uruguay no clasificó en las eliminatorias de ese Mundial del 78, así que la dictadura uruguaya, ávida por generar un sentimiento similar, creó su propio Mundialito en 1980, que también ganó. La preparación de ese campeonato coexistió con el plebiscito que armó la dictadura uruguaya para perpetuarse en el poder. Los militares estaban convencidos de que ganaban el plebiscito y el torneo de fútbol fue visto por ellos como un broche de oro para cambiar su imagen en el exterior, en ese momento bastante deteriorada. Pero el triunfo del no en ese plebiscito arruinó los planes de los militares. Cuando Uruguay ganó la final, un mes después de realizado el plebiscito, mencionado, la gente en el estadio se puso a cantar se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar. Es que lo atractivo del fútbol, creo yo, es que no se sabe cuál será el resultado hasta el pitazo final que pone culminación al partido. Y en esa arena simbólica, privilegiada, un color de camiseta que puede representar a una ciudad, a un barrio, a un país, acoge historias convertidas en heroicas por los pueblos que expresan así sus identidades. En 1989, y en el marco del plebiscito contra la impunidad en Uruguay, esta canción, que voy a pedirles que pasen, una canción futbolera con ritmo de candombe y murga, se cargó en el Uruguay de sentido político porque ese aparente partido celeste que relata la canción se llenaba de contenidos que tenían que ver con la lucha. Con fe para el segundo tiempo que mal que estamos jugando no se puede creer aquel loco, aquel de pelo cortito nos aboció, nos metió pechera así que leña con él vamos perdiendo eso nos pasa por ser giles por salir a buscar empates no podía ser hay que salir de vuelta a meter arrancar con fuerza a morder a barrer al rincón de las arañas o a la fe que sucios mamita, que sucios ponen la pancha en el pecho y en el corazón y viste el juez el juez tira cara a ellos el juez no tiene vergüenza no les cobra nada está muerto de miedo y sigue siendo lo dueño de la pelota y pensar que son solo unos patrón con super envenenamiento así que vamos de segundo tiempo que tal vez ya sea el tercero o el cuarto o el sexto no importa mil veces pelota al medio al túnel muchachos al túnel del tiempo adentro muchachos metiendo el regedo al túnel muchachos vamos a sorprender de punta y para arriba y escuchen bien hay que ir a la red que hay que estar soplando y no viene a ver para montar la red para montar la red vamos arriba vamos arriba con todos vamos arriba con todos para el enfrentamiento ábranse ábranse por favor júntense tú son mío tú son mío tú son mío la pelota del estucio la pelota volando achicando la cancha agrandando agrandando por la vida siempre por la vida y cambiando cambiando entre ala jugala pisala amasala tocala muestrala pensala la cabeza levantala la mirada siempre allá y vos bolero guambia que cae mojada centrofoba nueva muéstrale su calidad pero ya con una pierna tebrada va a jugar igual y no pasa nada aunque lo marca superman hay que ganar 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 porque es nuestra el alma del Uruguay heredera del diablo del Marajal al túnel muchachos al túnel del tiempo adentro muchachos metiendo el maquedo al túnel muchachos vamos a perder el viento que soplando no había bien vamos a perder de puta y para arriba y escuchar bien así se soló de puta y para arriba que viene para el rey de puta y para arriba que viene para soñar que lloré de puta y para arriba que viene cuéntanos de puta y para arriba que viene te voy dando un poco de puta y para arriba que viene no solo los brasileros la veía Silvia candombera no se podía quedar quieta bailaba pero es un temaz un temaz Silvia no sé si vas a hablar de esto ahora no de la canción pero sí creo que la canción interpreta de alguna manera ese espíritu que aparece en el fútbol y que es de alguna manera la lucha muchas veces de David y Goliat ¿verdad? es decir el de los poderosos y el de los que tienen la fuerza de la unión de la solidaridad esa otra fuerza ¿no? dejame contarle a los argentinos porque no saben y menos las generaciones actuales que la final más épica de todos los mundiales no fue la de Francia con Argentina o podría ser comparada con la de Uruguay Brasil del 50 claro dos palabras les cuento no era final era un triangular eran cuatro equipos creo que jugaban una ronda final una ronda final llegaba en el Maracaná que se inauguraba el Maracaná 200.000 personas entraban porque no había platea favorito era Brasil con el empate era campeón Brasil la presidencia de la delegación uruguaya le dijo a los jugadores pierdan por poco a lo sumo un empate total Brasil salía campeón y el primer tiempo perdían uno a cero bueno todo en contra van al vestuario los dirigentes con la misma política y Obdulio Varela el negro jefe como le dice un burguista el negro jefe le dice los de afuera son de palo y vamos a ganar dieron vuelta el partido y ganaron dos a uno es más o menos así ¿no? es más o menos así sí es más o menos así es que el fútbol tanto en Argentina como en Uruguay está cargado de emociones populares ¿no? porque en los campitos de los suburbios en los clubes de barrio en las poblaciones en las villas de las dos orillas este deporte es además de pasión esperanza también para muchos niños y jóvenes que sueñan con mejorar sus existencias ¿verdad? que piensan de alguna manera mejorar sus existencias y también la de los suyos convirtiéndose en jugadores exitosos y algunos solo algunos lo consiguen y de alguna manera se convierten en espejos en que se miran otros niños y otros jóvenes pobres algunos jugadores se convierten en héroes en figuras míticas y desde ese lugar de reconocimiento popular se involucran también más personalmente en los temas políticos porque lo cierto es que los mitos pueden ser utilizados de buena o de mala manera así fútbol y política en su estrecha relación pueden despertar creo yo las mejores pasiones pero también pueden despertar los sentimientos digamos las mejores pasiones y los sentimientos más nobles como dar amoros a los pueblos o las peores pasiones cualquiera de las dos cosas y quería poner un par de ejemplos ¿no? el del brasileño Sócrates liderando junto a sus compañeros una experiencia de autogestión en el Corinthians del 80 y poniendo en sus camisetas una una frase reclamando contra la dictadura militar brasileña con la frase elecciones directas ya o del otro lado el de Pelé que puso su enorme fama al servicio del dictador Garrastasú Medici al quien le firmó varios balones cuando fue recibido por él más cerca en el tiempo hay otros ejemplos muchos múltiples ejemplos de ambas posiciones en el último mundial por ejemplo algunos pocos futbolistas se pronunciaron contra la condena a muerte de su colega iraní un nombre bastante difícil de pronunciar pero bueno Amir Nas Asadani que fue condenado a muerte por defender los derechos de las mujeres en su país aunque es obligatorio decir que si bien fueron pocos hubo excepciones y entre ellas estuvieron los uruguayos futbolistas uruguayos Ronald Araujo Diego Godín y Luis Suárez en definitiva valen estas contradicciones me parece a mí para analizar nuestras sociedades desde una mirada revolucionaria y crítica porque ponen en juego me parece dos visiones la que sostiene una visión meramente economicista de la historia una perspectiva de la historia como proceso sin sujeto en el que por ende no hay lugar para una verdadera acción humana y otra que expresa que en las formaciones sociales pesan e interactúan las condiciones económicas pero también las tradiciones los valores las costumbres y el pensamiento de la gente que de alguna manera marcan el sentido o crean el sentido del accionar de los pueblos esta la última de estas aficiones emparentada con la visión de Gramsci por ejemplo creo nos sirve para pensar las relaciones entre fútbol política y poder desde una mirada que perciba esas contradicciones entre ellas las que atraviesan a los poderosos que buscan utilizarlo pero a la vez le temen a las multitudes reunidas que festejan esos triunfos populares porque de alguna manera el espacio futbolero como otros espacios culturales y populares puede ser refugio maravilloso de donde la sociedad resiste por eso creo que el uso negativo del fútbol por algunos sectores no nos debe impedir participar en la resolución de esas contradicciones porque también y porque no los pueblos no merecemos resignificar el contenido de un juego que nació colectivo y en los ámbitos populares y también compartir la alegría y la emoción de un grito de gol que rompa la red o de una atajada de un penal en el último minuto del partido es un partido que me parece en el que tenemos que participar todos y que creo que es un buen ejemplo de ese espíritu de lo popular y de la cultura como un elemento básico de las expresiones de los pueblos yo me había puesto a leer algunas cosas y recordé entonces una anécdota que me parece buena porque no es muy conocida y es que en 1952 cuando el Chi llegaba a Colombia en su viaje en motocicleta con su amigo Alberto Granado estaban necesitados recursos para seguir el viaje hacia Bogotá hicieron una parada en un pueblo chiquito que se llamaba Leticia y allí conocieron al independiente Sporting Club y se convirtieron en entrenadores y jugadores a la vez cobrando un sueldo aprovechando de alguna manera el prestigio que otro jugador Alfredo Di Stéfano la llamada Saeta Rubia había logrado en ese momento en el millonario el equipo hizo historia disputando la final del torneo en ese periodo que lo perdió por penales en una definición por penales y en ese penal el Chi atajó en ese partido digamos en esa final el Chi atajó un penal y con orgullo le escribía a su madre atajó un penal que va a quedar en la historia de Leticia me parece una anécdota que de alguna manera cierra el espíritu de lo que quería compartir de leticia de leticia de leticia de leticia Gracias.